Bueno, y recorremos uno de los puntos de entrega de la tarjeta SUBE, Constitución, con horario extendido y más personal para poder agilizar el trámite. Con más de 12 promotores que trabajan en la operatividad para llevar adelante el trámite de validación del Sistema Único de Boleto Electrónico, es como se continúan las extensas filas de espera para que los pasajeros de trenes, colectivos y subtes puedan obtener esta nueva tarjeta personalizada. Y el trámite es sencillo, porque una vez que tiene cargado el formulario que los chicos pasan por la cola, que se lo llenan, vienen acá a la mesa y ya ahí ingresan los datos y le dan la tarjeta. ¿Va de sacar el SUBE, señora? Rapidísimo. ¿Qué fue lo que le pidieron? A ver, cuénteme. Los documentos y la dirección, número de teléfono. ¿Tiene que llenar una planilla? No, lo llenan ellas en la cola. ¿Qué le preguntan? No, no me preguntan nada, nada más. ¿Qué dato, algún dato? Bueno, eso en los documentos. ¿Cómo es el trámite? Y es fácil, para mí es fácil. Estamos desde las 4 de la mañana acá. ¿Cuánto esperó entonces para que se la dieran? Cuatro horas, me siento. Bueno, ¿tramitaste la tarjeta SUBE? Sí, hace rato que la tengo la tarjeta. ¿Práctica? ¿Te resultó bien? Sí, es muy práctico el sistema que tiene, pero tendrían que agilizar más el tema de, no pueden estar la gente, creo, anotándolo acá. Tendrían que darle un formulario que lo completen y pasar directamente, porque venir a las 4 de la mañana después de salir de trabajar es un ligo. ¿Te la dieron? Sí. ¿Te pidieron qué datos? DNI nada más. ¿Nada más? Sí. ¿Rápido la cola hiciste? De las 5. Sí, pero todo bien. ¿Cuándo la necesitas? Y para hoy ya. Sí. 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 Sí.